Música Estoy helado. ¿Estás helado? Estoy helado. Yo estoy muy bien. Que no os mientan, estoy... estoy helado. No, la verdad es que frío, como tal, no hace. Me entra por el cuello porque yo soy gilipollas y todavía no tengo la braga. Y en la cabeza. Y además, abrígate así. Mira, mira, la braguita mía. Qué guay. Qué súper guay. De momento, frío no hace. Bueno, o sea, así hace, pero no tengo. Pero no te digo yo que si estoy seis horas así... Seis horas así, hace frío. Acabe hasta los huevos del hielo. Estamos ahora mismo a cero grados. Hay que quitarle todavía otros veinte. Isabel, esto me da frío. No tengo la ropa. Uy. Pues que tengo que... Que era lo que yo quería. No, pues yo, mira. Pues yo tengo una mano vagilada. Yo los pies... Los pies... No me tengo que poner doble calcetín. Porque los llevo ardiendo. Tomás, primeras impresiones de la ropa. ¿Eh? Primeras impresiones de la ropa. Insuficiente. Insuficiente. F. Vamos a pasar frío de ayer. Bueno, chavales. Estamos en la ponia. En la ponia. En la ponia. En la ponia estamos. Isabel está muerta a frío. Se ha traído diez mil kilos de ropa. Y todavía dice que tiene que comprar más. O sea... Agárrate. Y si te das la vuelta... No, no, no. Y si te giras... ¿Tú te ves ahí? ¿Ves? ¿Te ves o no? Me veo. Ah, que te estás viendo lo que es. Chavales. Esto es la polla. Digo, la ponia. A ver la sopita que da esta. Yo fui un blogger. Tienen arriba una de seda. Que es así. Cuando sopla el viento... Porque la pones contra el viento para que vaya el aire. Ay, que bien. Fenómeno. Muchas gracias. Que hay pocas cosas más gatillas. Gratificantes. Que tener frío. Y tener cerca. Una hoguerita. El estar aquí. Con la hoguera de fondo. Eso es la puta polla. Tomás está disfrutando de su morcilla. Vamos. Nos hemos venido a Navajarrada para ir haciendo buca. Sí, buca. Con el frío y con la nieve. Espero que el salmón que nos pongan en el polo de Boba Noel esté un poco más jugoso. Eso espero. Estamos aquí durante un buen rato hablando porque resulta que no hayamos probado y estamos a una semana de irnos y Isabel no tiene buen equipaje. Tendrá que ir a comprar las cosas o se murirá en Putermia. Me quedo allí petrificado. Cuando vosotros os muráis os pudrís y yo sin embargo me conservo. Como Walt Disney. Ajá. Oli. Ya hemos terminado de comer. Y nada, estoy aquí que estos golondrinos todavía no han salido. Y os voy a dar unas panorámicas de Navajarrada. O el Coto creo que se llama esto, exactamente. No está permitido permanecer más de una noche para que aquí la gente duerme. WTF Aquí es donde hemos comido. ¿Qué es lo que pone aquí? No está permitido recolectar setas. Noted. Esto es una mierda porque es puro hielo. Esto nevaría hace a lo mejor una semana. Ay, que me meto en los charcos. Ya. Ya. Bueno, en el charco del hielo. Ahí está un pin y pon. Modo romántico no plástico. Fantástico. ¿Qué quieres hacer ahora una polla? Como si lo cono... O sea, como si no lo conociera ya. Quieras hacer lo que hiciste en el TXT2. Que era una polla. ¿Qué? T-H. D's. ¿Va a hacer D's? Al principio cuando has puesto una T, luego en la paleta empiezas a poner el TK. Pero eso es para las parejas románticas, ¿verdad? Aarón Aarón ¿Por qué me ignora? De ahí Es una moñiga vaca, coño ¿Por qué una moñiga vaca? Si aquí no es ni un arma ¿Y esto qué es? Bueno, vale, porque os he escrito dis Dis para vosotros Aarón, por un momento había pensado Que me ibas a poner el que me querías Pero es mejor un dis, mira, un pelo con caca Joder, Aarón Creo que se va a matar Aarón, por favor, hagas el gilipollas que se nos faltaría Que nos matáramos a una semana Aquí en mitad de la carretera Somos unos delincuentes A ver Kinipon Presentaos ¿Más? Sí Yo El único sitio que tengo frío es aquí, en la cara En la cara Claro, la cara es que va al descubierto La cara es que no vas a poder cubrirla Es que no A no ser que nos pongamos unas gafas Me traigo las gafas Yo no tengo frío en la cara ¿En los ojos no tiene frío? Sí, no, no tengo Hombre, con los ojos, ¿cómo voy a tener frío, Isabel? O sea, en esta franja Sí, para eso están las gafas Para eso están las gafas Pues eso Pero gafas no normales y corrientes De esquiar, grandes Pero es que las gafas de esquiar No ves que... Y es que las gafas de esquiar son muy para todas ¿Y dónde están tus gafas de esquiar? Mira, ¿sabes para qué sirve...? Que tú no te lo has puesto, pero que lo sepas Estos pelos ¿Sabes para qué sirven? Porque corta el viento Y lo que hace el pelo es Redirigirlo a otro sitio Para que no te entre en la cara Vale, Isabel es muy científica Es que lo leí el otro día Porque dije yo Digo, joder, los pelos... Pero si yo se te ve, eso va imposible que tenga frío Oye, yo me quiero tirar por alguna... Ah, por cierto, lo hemos estado hablando Y cuando estemos en la Aponia Nos queremos tirar a Aron y yo Sí, desde un helicóptero No, que nos queremos tirar con un trineo de esos ¿Cómo se llama? Como él, que si no estoy yo Atraviesa la carretera, le mato a un coche Y a tomar por culo Pero bueno, no tenéis huskies No tenéis los reinos Pero es un trineo Que también queréis un trineo Un trineo de esos de plástico Para ir por la ciudad A ver, yo siento un poco frío Y yo en la afirma no tenerla Pero, pero, pero Estoy pensando ¿Qué? Como el abrigo Que no me lo he traído Es hasta aquí El abrigo es hasta aquí Entonces ya me cortará A ver, de todas maneras Es que yo creo que os pensáis Claro Que la idea es ir allí Y sentir como que estás en casa Frío vas a sentir Lo que no tienes es que tenerlo Pero yo siento que hace frío Claro que hace frío, coño A ver, pues yo solo tengo frío En las manos Es que tú no Eso de no haberte traído la braga Si no tiene ¿Qué tengo yo? Dos bragas más Increíble Encima vamos andando Por mi toda la carretera Que está cortada Ah, vale, vale, vale Está cortada Es que el problema Es que esto es hielo Porque si fuese nieve Aarón te devolvía el bolazo Allí habrá hielo y nieve Ya Dime Tommy Un muñeco de nieve Un muñequito de nieve Ay, es verdad Toma, enséñalo Ay, es verdad Aarón Mirad, mirad Mirad ¿Por qué tú tienes que usar estos guantes así, cuarteados? Aquí no se ve nada Es que sí Ay, pero parece un muñeco diabólico Qué miedo, ¿verdad? Dame un muñeco de nieve Ah, no, porque le tienes que poner pituca La pituca tiesa Toma, la pituca Aquí dejamos el muñequito de nieve Ah, cabrón Aarón Ah, que duele Aarón Ay, ay, ay Aarón, me vas con esa pedazo de bola Que vas a enfocar a alguien Tira Ay, ay, ay Mira, yo me quiero ir de aquí No, que duele No, que duele No, que duele No, que duele Yo me pongo No, que duele Es esta pantalla Dale, dale Dale, dale Dispara Que yo me agacho Dispara ¿Dónde vais? ¿Vais a subir ahí a la niebla? No, no, vámonos ya de vuelta Isabel Vámonos Ahora que estamos ahí La dejamos A ver si se lleva Ahí se queda Mira, la vamos a dejar aquí Y vamos a venir el año que viene por ella Mirad como se me quedan las manos Tengo las manos de vieja Lo sé Y yo sé que llevo los guantes Y estamos a cero grados Y aún así tengo las manos súper súper rojitas En general, bastante equipados ¿Qué pasa? Que podíamos llevar unos guantes un poquito más gordos Podríamos llevar unos guantes un poquito más gordos y tal Pero La cosa es que necesitamos que sean táctiles para poder tocar la pantalla Del móvil y todo eso Y no existe ¿Qué os pasa? ¡Cabrones! ¡Ay! ¡Que me vais! ¡Que me vais! ¡Abajo de la cabámara! ¡Madre mía! Pues bastante vamos a tener Bueno chicos Espero que hayáis disfrutado del primer vlog exclusivo para YouTube No vamos a Laponia Estoy helado Y estamos a cero grados Y estamos en agua cerrada Se me mojó los guantes Así que en Laponia Así que nada chicos Que nos vamos al coche que hace mucho frío Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo Es nuestra primerita vez nomás Así que espero que haya salido muy bien Recordad Le dadle a like Y suscribíos si no lo estáis Y sobre todo Si tenéis una familia Que no sea como la nuestra Un besito Y nos vemos más y mejor cuando estemos en Laponia ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!